Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a hacer un análisis cualitativo de suelos por el método de cromatografía de Feife. Bueno, acá tenemos varios análisis cromatográficos que hemos hecho. Este análisis se lo podemos hacer al suelo. Este es un análisis del suelo de acá de nuestra finca. Podemos también hacerlo a biofertilizantes. Este es un fertilizante que elaboramos acá en nuestra finca. También podemos hacer este análisis a los abonos. Este es de un bocachi que le aplicamos a nuestra huerta. Y acá tenemos un análisis de un supermagro, un biofertilizante de muy buena calidad que hemos elaborado en nuestra finca. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en hacer un análisis de suelo para que miren cómo se realiza y vean la forma que es muy sencilla en que la pueden implementar en cada una de sus fincas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar estas dos herramientas, el asadón y vamos a usar el palín para ir a tomar una muestra de suelo, para poder hacer nuestro análisis. Entonces vamos a tomar nuestra muestra. Listo, ahora vamos a tomar nuestra muestra acá en nuestra huerta. Como pueden ver alrededor de esta lechuga, acá cosechamos una lechuga. Entonces vamos a hacer un pequeño orificio o calicata para sacar nuestra muestra de suelo. Listo, acá ya tenemos nuestra pequeña calicata. Ahora lo que vamos a hacer es sacar una muestra. Entonces, con ayuda de un machete que esté limpio, no esté oxidado, vamos a sacar la muestra de la parte de la pared y la vamos a depositar en esta bolsita. Entonces hacemos un corte en la pared y vamos agregando de nuestra muestra. Podemos recoger de 100 gramos en adelante de muestra de suelo para poder luego procesarla y hacer nuestro análisis comatógrafo. Bueno, acá ya tenemos nuestra muestra de suelo. Ahora lo que vamos a hacer es amarcarla para identificar de dónde la tomamos. Usamos un poquito de esta cinta de enmascarar y podemos usar un lapicero o un marcador y la marcamos. Entonces colocamos la fecha 08 09 y el 23. Entonces, huerta, terraza. Bueno, acá ya estamos en nuestro pequeño laboratorio y acá tenemos nuestra muestra que hemos recolectado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla a secar. Vamos a ponerla a secar en esta hojita. Se la sacamos de acá y la colocamos en esta hojita. La esparcimos un poco y ya la dejamos secando. Siempre dejarla secar a la sombra. Ahora lo que hacemos es marcar con los datos que hemos tomado. Acá marcamos la hojita para identificar nuestra muestra. Listo. Y acá podemos colocarla en este ladito de acá. Bueno, ahora les voy a mostrar qué necesitamos para hacer nuestro análisis cromatográfico. Primeramente necesitamos dos reactivos. Los que vamos a usar son nitrato de plata y vamos a usar hidróxido de sodio. También necesitamos agua destilada. La tenemos acá en esta probeta. Necesitamos probetas para medir. Algunos Erlenmeyer. Si de pronto no tenemos estos recipientes podemos usar vasos de vidrio que estén muy limpios. Acá tenemos nuestras placas Petri. Si de pronto no tenemos podemos usar tapitas de diferentes tamaños. Tapas grandes, tapas pequeñas. Porque necesitamos dos placas. Una pequeña y una grande. Porque las vamos a usar de esta manera. La placa pequeña va a ir dentro de la grande. Entonces necesitamos una tapa grande y una tapa pequeña. Para moler nuestra muestra necesitamos el mortero y para tamizarla el colador. Otro insumo muy importante que necesitamos es este tipo de papel. Es un papel especial para hacer este tipo de análisis. se llama Wattman. Este es Wattman número 4 de 150 milímetros. Entonces este es un papel especial. Estos análisis se deben hacer con este papel. No se puede hacer con otro tipo de papel. Que no funciona el análisis. Y vamos a usar una gramera para pesar cada una de nuestras muestras y para pesar también los reactivos que vamos a usar en este análisis. Bueno, acá ya tenemos unas muestras que previamente ya hemos hecho el proceso de recolección de la muestra y la hemos puesto a secar a la sombra. Esta es una muestra que ya teníamos anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a moler. Vamos a usar un mortero. Si de pronto ustedes no tienen un mortero pueden usar un plato de losa y un vaso de vidrio. Bueno, ahora vamos a agregar nuestra muestra acá. Y vamos a empezar a moler. Se muele suavemente para no alterar la muestra. Así circular, sin moler duro hacia abajo. Tenemos una manera circular. Ya se va desintegrando nuestra muestra. Bueno, acá estamos moliendo nuestra muestra. Suavemente la vamos moliendo. Ya se va pulverizando. Y podemos ir sacando estas cositas que pequeñas raíces o piedritas las podemos sacar y seguir moliendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a pasarla por el colador a tamizarla para sacar el exceso de algunas piedras que hayan ahí o raícitas. Entonces las vamos a sacar. Tamizamos. Y todas esas piedritas y raíces entonces las colocamos a un ladito. Vamos a colocar acá mientras tanto. Y seguimos moliendo nuestra muestra. La idea es que nuestra muestra quede bien como un talco. Muy molida. Entonces seguimos moliendo. Ya estamos acá terminando de moler nuestra muestra. Ya ha quedado un talquito. Bueno, ya pueden ver ya está bastante molida nuestra muestra como un talquito. Ahora lo que vamos a proceder es a pesar nuestra muestra para poder hacer una separación de cada uno de sus elementos. Listo. Ahora vamos a usar un pequeño papelito y vamos a prender nuestra gramera. Y vamos a pesar cinco gramos de nuestra muestra. Y ahora los vamos a agregar en el recipiente. Listo. Tenemos nuestra primera muestra. Ahora vamos a pesar las otras dos que tenemos molidas. Bueno, y vamos pesando nuestra siguiente muestra. Tiene que marcar acá cinco y cero, cero. Listo. Ahí podemos retirar nuestra muestra y la agregamos en nuestro otro recipiente. Ya que hemos pesado nuestras muestras entonces ahora procedemos a colocarles cinta para poderlas identificar. Entonces les colocamos acá una cintica y colocamos los datos que hemos recolectado. Ahora vamos a pesar nuestro hidróxido de sodio al 1%. Entonces serían para 400 centímetros cúbicos de agua destilada que vamos a usar vamos a pesar cuatro gramos. Bueno, acá ya tenemos nuestros cuatro gramos entonces los vamos a agregar al agua destilada. Ahora vamos a agregar hidróxido de sodio acá a nuestra probeta. Debemos tener cuidado con el hidróxido de sodio que él es cáustico entonces para no tocarlo y no quemarnos. Ahora lo que hacemos es revolverlo para que él se disuelva en el agua destilada. Revolvemos bien nos ayudamos de pronto si tenemos un instrumento como este una pipeta ya con nuestro hidróxido de sodio disuelto entonces vamos a empezar a agregarlo a nuestras muestras para dinamizar nuestras muestras y poder separar todas las sustancias que hay. Entonces vamos a medir para esta muestra vamos a agregarle 100 mililitros de hidróxido de sodio al 1% y a esta muestra que tenemos acá como es más alta en materia orgánica por su color que es más oscuro le vamos a agregar 200 mililitros para que cuando cuando vayamos a correr las muestras no se tape nuestro papel listo ya tenemos nuestras muestras de suelo con el reactivo hidróxido de sodio al 1% ahora lo que vamos a hacer es a dinamizar nuestras muestras lo que vamos a hacer es empezar a girarlas podemos girarlas 7 veces para un lado 7 veces para el otro y serían 49 giros a la derecha y 49 a la izquierda entonces empezamos ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno ya ya dinamizamos nuestra primera muestra ahora lo que hacemos es dejarla reposar por 15 minutos, a los 15 minutos vamos a hacer nuevamente este procedimiento, 7 giros para la derecha, 7 giros para la izquierda, en total 49 giros a la izquierda y a la derecha, listo, ya han transcurrido los 15 minutos, ahora vamos a volver a agitar nuestras muestras, las 3 las vamos a dinamizar, 7 veces a la derecha, 7 veces a la izquierda, 49 giros a la derecha y 49 giros a la izquierda, vamos a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora las dejamos reposar por el transcurso de una hora y a la hora vamos a hacer este mismo procedimiento de dinamizarlas nuevamente, ahora lo que vamos a proceder es a pesar nuestro otro reactivo que es el nitrato de plata, el debe ser almacenado en un sitio oscuro porque el es fotosensible, entonces lo vamos a pesar en este papelito, vamos a pesar 0.25 gramos, entonces vamos a pesar acá, vamos a pesar una cuarta parte de un gramo, listo, acá tenemos nuestro nitrato de plata, ahora lo vamos a depositar en este recipiente, de preferencia oscuro y lo envolvemos en, puede ser en papel aluminio o en papel oscuro, bueno ahí lo depositamos, nitrato de plata acá, listo, ya quedó el nitrato de plata, listo, acá ya agregamos nuestro nitrato de plata, ahora lo que vamos es agregar 50 mililitros de agua destilada y lo agitamos un poquito para que él se disuelva, el porcentaje de dilución para el nitrato de plata es al 0.5, entonces ahí haríamos la conversión, si quisiéramos preparar 100 mililitros, entonces pesaríamos 0.5 gramos, si quisiéramos preparar un litro, entonces serían 5 gramos, con esta cantidad podemos elaborar unos 100 cromas, más o menos, entonces no debemos preparar mucho porque él empieza a perder su efectividad. Continuaremos nuestro análisis cromatográfico en un segundo video, si les está gustando este contenido espero se suscriban, le den un like y dejen sus comentarios abajo, que les está pareciendo el análisis cualitativo de suelos, muchas gracias.